Bocas del Toro es la esencia y el espejo del Caribe parameño. Es la combinación perfecta entre naturaleza, tradiciones, costumbres y cultura. Por eso y mucho más, Bocas del Toro, cuna del crisol de razas en Panamá. Por mis velas corren, tres combinaciones y quinientos camiones de generaciones. Bocas del Toro. Cambios y matices en nuestros colores. Bocas del Toro. ¡Gracias! Ay, no saben cuánto me gustaría que en estos preciosos momentos mi madre estuviera aquí junto a mí cantando esta hermosa canción y conociendo la historia más de mi tierra. Más que en estos preciosos momentos mi madre estuviera aquí junto a mí cantando esta hermosa canción y conociendo la historia más de mi tierra. Hace 113 años, en el año 1903, cuando Panamá fue declarada república soberana, el 16 de noviembre de 1903, nuestra hermosa tierra fue declarada y reconocida una de las primeras provincias de este hermoso ismo panameño. Provincia de hombres luchadores, de mujeres con manos artesanas. Llegó el momento de celebrar los 113 años de esta hermosa tierra pro-caribeña, de esta hermosa tierra llamada Bocas del Toro, cuna del crisol de raza en Panamá. Llegó el momento de celebrar los 113 años de este hermoso ismo panameño. Llegó el momento de celebrar los 113 años de esta hermosa tierra pro-caribeña, de esta hermosa tierra pro-caribeña, de esta hermoso ismo panameño. Vamos a gozar que la tierra ya va a empezar Vamos a gozar que la tierra ya va a empezar Vamos a gozar que ese día de canabás Vamos a gozar que la tierra ya va a empezar Vamos a gozar que ese día de canabás Vamos a gozar que la tierra ya va a empezar Vamos a gozar que la tierra ya va a empezar Vamos a gozar que la tierra ya va a empezar Vamos a gozar que la tierra ya va a empezar Música Música Música